Estás disfrutando Caripeo Extremo Mira, después de andarlo persiguiendo por un buen rato Vamos a empezar una fiesta Todo el mundo quiere platicar con él Quiere conversar con él Ya lo tenemos por aquí En estos momentos te lo voy a pasar Contador Permíteme un segundito Sí, gracias Contador, ya estamos en la... Don Jesús anda atrás del contador Sí, como te decía La fiesta está en su apogeo En estos momentos Ya amerizando la sonora La gente se encuentra bailando muy contenta ¿Usted ya bailó? ¿Es oso? ¿Todo ya no? Yo te creo que no traje pareja Pero... Pero... Es que hablo medio mal de un pie No traje pareja a los dos pies Híjole Después al contador Para que le comente Le hagas alguna pregunta tú por aquí, ¿no? Por favor Te lo paso Gracias Bueno Buenas noches, contador ¿Cómo está usted? Bien, amigo ¿Cómo le va? Buenas noches Buenas noches Le hablamos del programa de Jaripeo Extremo Adictos al Peligro Del programa de televisión aquí Desde Oaxaca Capital Primeramente Felicidades Reciba un fuerte abrazo Reciba un fuerte apretón de huesos De todo el equipo de Jaripeo Extremo Oaxaca Gracias por el... Que nos está atendiendo A través de la llamada telefónica Contador Este... Sabemos que Organizar una fiesta De esta magnitud Es de mucha responsabilidad Y sobre todo Pues todos los amigos Están presentes Toda la gente Que sigue La huella del Jaripeo Contador Cuéntenos algo Por favor ¿A qué se debe La fiesta que está organizando Hoy en Buenavista de Cañedo En honor a Rancho San Miguel? Oye, pues es el... La fe y el amor Que le tenemos San Miguel a Cañelo Hoy por ser listas Hacemos un evento gratuito Y donde se invita Desde el día anterior A lo que es un tema reflexivo Hablamos ayer del tema de los apegos Y la cultura del sufrimiento Estos temas Por demás Este... Interesantes Y un poco Conocidos Para que la gente Entienda Pues Trata un poco De mejorar su vida Creo que hasta Este... Ya estoy pensando Seguramente A ver Este... A ver si está No le gusta Y el día de hoy Pues este... Estuvo... Debo estar Estuvo una semana feliz Estuvo un viaje Y feliz con México Y toda la gente Divertida y feliz Adelante Gracias Gracias Don Contador Adelante Contador Sí Yo tengo una pregunta Contador Sabemos que usted Es muy devoto A San Miguel de Arcángel Por eso Tiene el nombre Su rancho Y también por eso Lo celebra Cada 29 de septiembre Pero La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué tanta devoción A San Miguel de Arcángel Contador? Sí, claro Con mucho gusto Creo que Todo inició En una oración En donde yo me sentía En realidad Muy, muy mal Este... Muy desesperado En una situación Económica Difícil Entendí pues Que a veces Tiene uno La idea De que El de arriba No cuenta Y en realidad Si el sí cuenta Oiga Este... Yo Este... Me arrimé A una oración De Los Ángeles Y la verdad Me gustó tanto Que Este... Me aventé A los brazos De San Miguel Y a partir de ahí Toda mi vida Cambió Todo fue mejor Todo este... Vivo paz con mi familia Tengo mis ranchitos Mis toritos Este... Y mucho trabajo En lo que me dedico Creo que Este... Lo mínimo Que puedo Yo hacer Es festejarles Su día Y para efectos De darle gracias Por todo lo que Nos ha dado A mí A mi familia Y a mucha gente Contador Muchísimas gracias Por la respuesta Este... Sabemos que Es como una Responsabilidad De agradecimiento De fe De confianza Le tengo otra pregunta Hace ratito Se lo pregunté A don Jesús Pero que mejor Que usted nos conteste Esta pregunta Eh... Que tiene que ver Por qué mezclar Tal vez Se puede decir así La religión católica Con el jaripeo Nos puede responder Esa En la religión católica Estamos hablando De su santo patrón San Miguel El nombre del rancho Con el jaripeo ¿Va de la mano La creencia La fe La confianza Y muchas cosas? Yo creo que Este... Desde que se inicia El jaripeo En... Con el... Este... La oración del guinece En donde Se le pide El Dios Este... Que lo ayude Y que si finalmente Se llega El día De la última Mota Este... Lo reciba en el cielo Creo que Vamos de la mano Amigo yo Este... Así como Como ellos Nos hablas Camino Piso De entrada Que los jinetes Salgan linchos Que no... Que no se lastimen Que este... Que el público Salga contento Y que finalmente Los toros Trabajen Este... A lo que sepan hacer Este... Sin el ánimo De lastimar Ni... Ni andar Este... Dejando Liciado O muerto Algún jinete De ninguna manera Para mí Este... Creo que sería algo Muy... Muy difícil Y complicado Vivir con una situación En la que yo piense Que hay una familia Que se quedó sin padre Y que seguramente Es difícil Pero este... Yo a veces Esa misma pregunta Me la he hecho Y yo creo que este... Quiero pensar Que llegué ahí Para... Para demostrarle A... A los jinetes Que... Que no es necesario La violencia Que no es necesario La humillación El... Este... La amenaza El... El... Este... El... Ningunear A un jinete Para que las cosas Salgan bien Yo creo que He intentado Hacer muchas cosas Distintas Creo que Esa fue mi... Mi cultura Cuando... Yo me inicié En... En el Jaripeo Le dije al amigo Amigo Este... Quiero... Que me ayudes A tener una ganadería Eh... Importante Te prometo Que voy a ser Distinto Te prometo Que... Quiero... Quiero que las cosas Manejarlas De una manera Muy diferente A... 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 Los demás Que yo Mi respeto Cada quien Tiene su estilo Y lo he intentado Hasta ahorita Muchas veces Le gana a uno La emoción La adrenalina Y este Se quiere uno Salir del estilo De San Miguel Pero al final Caemos en que San Miguel Este... Es distinto Gracias Contador Juan Ramón Muchísimas gracias Por aceptar Nuestra llamada De aquí Del programa Jaripeo Extremo Del estado de Oaxaca Muchísimas gracias Por compartirnos Todo lo que nos acaba De decir Creo que es muy importante También Para la gestión Jaripeera Hemos aprendido Muchas cosas De usted Gracias Gracias De verdad Por aceptar Esta llamada Y esperemos Estar muy pronto Allá En contacto Con usted Díganos contador Con mucho gusto Yuli Y Eric Muchísimas gracias Al contrario El agradecimiento Es mío Y de verdad Este Es muy importante Su tiempo Y su programa Para que la gente Escuche un poquito Y sepa que San Miguel Ahí está Ahí estamos Con muchas ganas Y ganas De seguir adelante Marcando una diferencia En beneficio De todos Gracias contador Hay una palabra Importante De su ganadería Desde que la conocimos Desde la presentación Si quieres resultados Distintos No hagas lo mismo Que hacen los demás Rancho San Miguel Señoras y señores Gracias contador Buenas noches Un fuerte abrazo Síganse divirtiendo Este Pues recién un saludo Desde la tierra Del mezcal Hasta la tierra Del tequila Guadalajara Jalisco Muchísimas gracias Mucho gusto amigo Les paso a don Chuy Con mucho gusto Muchas gracias 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 Bien mis amigos Bien mis amigos Pues vamos a continuar Gracias a toda la gente De Jaripeo Extremo Que está coberturando Este evento Ya lo escuchaste Yulibe Una historia muy interesante Yo por eso preguntaba Porque la gente En realidad A veces no sabe Cómo está la religión Con los toros Con el Jaripeo Hay una presentación nueva Que me gustó De Rancho San Miguel Precisamente Donde la presentación Dice Hecha por Álvaro López Dice Amigo ganadero Habla con tus toros Platica con ellos Sí señor Interesante Pero ya nos aclaró El contador Juan Ramón Grajeda Algunas dudas que teníamos Vamos a ver Vamos a ver un video Allá en Teotongo Aquí en el estado de Oaxaca Vamos a ver Vamos a ver un video Regresamos Señores Esto es Jaripeo Extremo Sí señor Aquí es Jaripeo Extremo Adictos al Perigro Bienvenido Acomódese 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 El Chico El Chico Tengo las puertas Esas puertas Que aniquilan Esas puertas Que bajan Ahí está el tremendo El Chico La Tapa de Derivar A su gilera La cabeza Bloca su cuerpo Y el rampieche Fuerte compadre Salve el tremendo Corazo Quítaselo Ayúdenlo Corre por vida Tú y el muchacho Está en posición El toro compadre Vuelta Sale ese tremendo Corazo Llamado el Viquico Ahora sí compadre Sale el poderoso Viquico Ahí está el tremendo Carapito Su vuelta Viquico Las vueltas Los dios Quítaselo Le cayó Le cayó Le cayó Su vuelta Viquico Sale el tremendo Corazo Ahí está Surtando los aires Surtando el tiempo Dando giros Al lado El ancho De rachero El tremendo El chamaco Se luce El faceto Escala de Paramos De conecto Y sigue la mesalla La maldita Viquico Ahí está No me lo piense Tanto Fuerte 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 Sale ese tremendo Corazo Se llama Capricho Empieza a levantarse Ahí lo queremos Vamos al campo De ruego Los dios De lanzados Los dios Susprendidos Empieza a recorrer Los paredes Directamente Para la postra Cuidado que los tiróis Vuelta compadre Sales el tremendo Torazo Señor Soyami Ahí está La tremenda Se está Yendo La mojana Pero Soyami Vaya 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 Torazo Vaya Sirene Echale fuerte El aplauso Sigue los tiros Rápido La mojana Haciendo Valer Sigue 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 Tora Rápido Continuante Aprende La mojana Echándole 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 Se está Yendo Se está Yendo Se está Yendo Se está Yendo Y se Fuerte Fuerte Amigo Ahí lo tiene De todo Suelta Compadre Estoy Volvido Toral Y este Villata Que te Queda Para el Únimo Talón Sale El ratón De Pachuca Arriba Del Salgate Ya Lo Votó Y Ya Lo Ventó Y Hasta Los Sacan A De Ruego Señoras y señores Estamos de regreso Mis amigos Gracias Hemos visto La jugada De Teotongo Oaxaca Una jugada Oaxaqueña Donde se presenta Jaripeo Extremo Tenemos saludos Para la familia Ramírez Barrios De Los Remedios De la Sierra Juárez Bonito programa Felicidades Gracias a la gente De Jojo Que nos está viendo A mis amigos Los Coras A la gente Que por allá Nos invita La gente De los Cheliones Dice Tlalxtac Invita a la festividad Próximo 27 De septiembre Están invitados Mis amigos Gracias Tengo saludos Quiero mandar saludos Para Guzmán De Coislahuaca Del Estado De Oaxaca Y saludos Para Don Manolo Delgado Del Estado De México Ya se habían ganado El mezcal Nos habían dado Toda la información Hace ratito La chica Que nos marcó Liliana Liliana Ganó el mezcal Porque Dio la dirección Correcta Está todo Lo puede pasar A recoger Los quiero invitar Mis amigos A la gente Que está ganando Los boletos Que los recoja En los horarios Del programa Que venga aquí Al programa El próximo lunes Por el reglamento De la televisora Y por la gente De producción Pues queremos ver Que vengan Que dediquen tiempo A los boletos Si vienen Pues aquí pueden estar Con nosotros Conversando Así que vengan Véngase con nosotros Aquí al programa Totalmente en vivo Para entrevistarlos Para que vengan Por su boleto Próximo lunes Damos las otras cortes Sí Erick Pues ya se nos acabó El tiempo Erick De verdad Que creo que Vamos a tener Que después Como que ampliar El programa Unas dos horas Por lo menos Pues ya Ojalá Pues nos despedimos Gracias por vernos A otra transmisión Más de nuestro programa Jalipo Extremo Adictos al peligro Y mi nombre es Julibert Martínez Y nos vemos El próximo lunes A la misma hora Saludos a mi copa Sammy Junior A mi amigo Eden Ruiz A mi Dandy Junior Saludantes coreales Allá la gente De Talistak Al compa Nésimo Al compa Mau Y a todos Gracias Que descanse Buenas noches Les deseamos felices noches Que sueñen con los angelitos Si es posible ¿Verdad? Órale pues Que sueñen con Jaripeo mejor Que cae mejor Sale gracias Soy su amigo Erick Rujas Nos vemos mañana Gracias Los saludamos Toros y jinetes Más importante De México Busca incansablemente Al mejor jinete De toros De reparo Rancho Santa Mónica La legendaria Ganadería Fundada En 1978 Presenta Jaripeo Profesional Cinco estrellas Impactando La Tierra Segundo Circuito Santa Mónica Edición 2016 Muy pronto En tu ciudad Mezcal Mezcal Embajador Mezcal fino Hecho arte Certificado 100% Orgánico Cuenta con Variedades de Mezcal Mezcal como Mezcal Jóven Reposado Agiejo Abocado Y las cremas de Mezcal La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero resaca y cero aliento alcohólico Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Sami Jr. Distribuidor Autorizado, Huacaca! Sal, ensúciate, arriesgate. Ford Ranger 2017 presentó... Nacidos Ford, nacidos fuertes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!